hola hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal acompáñenme a esta tienda de segunda mano goodwill espero encontremos decoración muy bonita para esta temporada de primavera y si les gusta este vídeo amiguitas regálenme un like por favor muchísimas gracias a todas esas hermosas amigas que se han suscrito a mi canal que me dejan un like que me regalan un comentario se los agradezco muchísimo mil gracias a todas por el apoyo que me han dado estoy muy agradecida con todas ustedes y comenzamos con estas decoraciones que tiene la tienda vamos a empezar con los cuadros miren este cuadro con este paisaje tan hermoso el precio es de 10 dólares este cuadro está perfecto para ahorita en la temporada pero por acá tenemos este de este pajarito que también está precioso el color y su precio es de 6 dólares tienen estos cuadros de estos ositos para decorar el cuarto del bebé estos tenían un precio de 5 dólares cada uno miren están muy bonitos para decorar el cuarto de un niño de un bebé se me hicieron muy bonitos estos cuadros está este de este chef para la cocina este tenía un precio de 4 dólares y les voy a dejar la dirección abajo en los comentarios amigas por si tú vives aquí en houston texas te interesa algo de lo que miraste aquí ahí les comparto la dirección por acá tienen este cuadro hermoso el precio es de 11 dólares miren qué paisaje tan bonito la casita que tiene el cuadro está muy bonita es como un ranchito una granja miren qué precioso cuadro está este cuadro de esta rosa miren qué bonito el precio es de 8 dólares y está nuevecito no está nada de maltratado está este bol en color blanco que su precio es de 4 dólares miren está a muy buen precio por acá vamos a ver qué nos encontramos en estas cositas de cristal luego a veces tienen unas cosas hermosas sólo me gustó este miren tiene el precio de 4 dólares y unos corazoncitos esta vajilla está incompleta el precio es de 40 dólares lástima porque está muy bonita le faltaban las tazas la olla sopera de esta vajilla está preciosa lástima que le habían puesto un solo precio a todas las cosas este gallo tiene un precio de 13 dólares están estos portabelas para ponerlos en la terraza o en el porche su precio es de 6 dólares y les digo que van para afuera porque la parte de abajo es de cemento están bien pesados así no se caen con el aire porque están súper pesados estos tenían un precio de 3 dólares está esta decoración de este pajarito que viene encima de dos libros está preciosa esta decoración y por supuesto ésta sí la compré compré esa revista también que su precio era de 3 dólares este tenía un precio de 5 dólares esta decoración que está por acá tenía un precio de 11 dólares esta bandeja también está preciosa el precio es de 8 dólares miren qué bonita está en el centro tiene unos detallitos dorados muy bonita esta bandeja y el precio está muy bien está esta linterna que ya viene decorada está bastante grande y tiene un buen precio esta linterna ya tiene una decoración pero se la podemos quitar y ponerle otra al precio de 13 dólares está esta base o florero en color negro que también está muy bonita su precio es de 8 dólares esta otra tenía un precio de 10 dólares y por acá está otra también en color negro en 6 dólares ahí se las muestro y por acá tienen esta bandeja que su precio es de 5 dólares miren qué bonita está también es una bandeja como de metal de fierro este baúl que también me gustó bastante y lo estuve revisando y está en muy buenas condiciones el precio es de 6 dólares miren en los detallitos que tienen las esquinas muy bonito estos portabelas que parecen como de palo el precio es de 6 dólares pero estaban bastante livianitos no pesaba nada este otro tiene un precio de 5 dólares están muy bonitas las decoraciones en esta tienda para las personas que les guste este estilo se me hacen muy bonitas está este en 8 dólares este portabel en color negro también está muy bonito el precio es de 6 dólares es como para la decoración de otoño este portabelas porque miren las hojitas que trae abajo con una vela otoñal se miraría muy bonito está esta cajita que su precio es de 6 dólares estas figuritas cuestan 3 dólares es un perrito y un gato miren para la decoración de navidad están muy bonitas están estos candeleros en color rojo que sólo cuestan 4 dólares esta tina que está por acá tiene un precio de 6 dólares está esta decoración que le podemos meter unas plantitas y se mira hermosa el precio es de 7 dólares tienen muchas cositas de herrería en esta tienda este portabella tiene un precio de 7 dólares a veces cuando miramos estas decoraciones en la tienda como que decimos no sí pero cuando ya se miran limpiecitas y se miran en otra casa que las tienen decoradas se miran hermosas tienen esta base que su precio es de 9 dólares miren para poner una plantita va a ser un florero tiene un diseño muy bonito esta tenía un precio de 5 dólares algún día me voy a animar a mostrarles mi casita como la decorado con cositas de segunda amigas esta decoración también se me hace muy bonita el precio es de 9 dólares ahí se las muestro miren tiene un color muy bonito está este portabella que también me encantó está hermoso en la tienda estuvieron pagando 35 y aquí lo daban por 6 dólares miren ya llevo tres cositas ahí que me encontré que me gustaron este también me gustó bastante su precio es de 4 dólares para colgar alguna coronita ahorita en esta temporada este creo que es un florero su precio es de 2 dólares miren también está muy bonito para poner unas plantitas hay unas rosas está esta que tiene un precio de 6 dólares es una casuelita de muy buena marca amigas esta marca es muy cara me hubiera gustado que hubiera traído la tapa pero pues no podemos pedir tanto así que me la llevé este florero también está muy bonito ahorita andan mucho de moda estos floreros pero no traía el precio amigas está este plato navideño que cuesta 5 dólares este de cristal también está muy bonito me parece una flor el precio es de 6 dólares me estaba yo animando con este también pero al último decidí que no pero está está muy bonito ahorita se los voy a mostrar está este para la crema que no traía el precio miren ahí se los muestro es como una florecita está este pajarito que trae una base de cristal su precio es de 6 dólares este tenía un precio de 4 dólares este contenedor citó que trae una tapita esto es de cristal para poner aceite el precio es de 4 dólares esta también me gustó bastante y esta sí me la compré porque está nuevecita el precio es de 8 dólares tienen muchas bandejas de estas que están nueve citas el precio es de 10 dólares cada una y son bastantes estas para hacer galletas tienen un precio de 3 dólares esta decoración que tienen aquí tiene un precio de 7 dólares también la compré y me gustó bastante llegando a la la ve y la puse en la puerta de mi cocina se miró hermosa nos pasamos a este estante donde tienen estas decoraciones de navidad tienen este arreglito navideño por 5 dólares siempre me gusta revisar este estante porque a veces tienen unas decoraciones muy bonitas y de muy buena calidad así que vamos a pasar a ver qué encontramos esta que está aquí no tenía el precio me gusta mucho venir a esta tienda porque tiene cositas de muy buena calidad y bastantes decoraciones este angelito tampoco tenía el precio está esta miren que es de madera para hacer un arreglito afuera para ponerlo en el porche se me hizo muy bonita no traía el precio tienen esta que tiene unos arbolitos navideños y tres contenedores de cristal para hacer una decoración para navidad está muy bonita esa estos candeleros navideños tienen un precio de seis dólares y está nueve citos bien están preciosos también está esta linterna que cuesta cinco dólares esta coronita navideña tiene un precio de cuatro dólares está sencillita pero muy bonita tienen estos candeleros en color rojo miren nada más qué lindos están en cuatro dólares tienen estos otros que también están preciosos tienen un color muy bonito el precio es de cuatro dólares el azul con dorado se me hizo muy bonito su presión era de cuatro dólares también esta cobijita tiene un precio de cuatro dólares estas cositas y están un poquito maltratadas por eso no se las muestro porque si se me hacen como muy maltratadas estos tapetes para el baño tenían un precio de ocho dólares estos cojines de cuadros también están en muy buenas condiciones su precio es de tres dólares cada uno y son cuatro este para hacer galletas cuesta tres dólares este para hacer galletas cuesta tres dólares estos porta velas de peras miren qué preciosos no traían el precio amigas en la tienda estuvieron pagando ocho dólares están bien livianitos no pesan nada para las amiguitas que tienen su decoración en dorado miren qué bonitos están ahora acompáñenme unos minutitos a otra tienda de segunda mano wood will a ver qué encontramos en esta tienda esta tienda también tiene muy buenas decoraciones tenían este florero con estas flores que están nuevecito pero todavía no le ponían el precio pero miren qué color de flor es tan bonito este angelito que está por acá que tiene una coronita de flores su precio es de cuatro dólares está esta rosa de cristal que cuesta cuatro dólares tienen esta base para hacer un florero que cuesta 20 dólares y se me hizo un poquito caro porque en la tienda estuvieron pagando 35 dólares no le habían bajado nada casi y está muy bonito este tenía un precio de dos dólares está este contenedor que tiene una manzana su precio es de tres dólares tienen esta decoración de esta gallina que también tiene un color muy bonito su precio es de cuatro dólares estos angelitos para poner una vela no tenían el precio pero miren que es tan preciosos tienen esta muñequita en tres dólares estos saleros navideños tienen un precio de tres dólares por los dos están estos platos que cuestan cuatro dólares tienen estos portabelas que también están hermosos el precio es de cinco dólares cada uno creo que se mirarían muy bonito si los pintáramos de blanco esta coronita tiene un precio de dos dólares está esta vajilla que tiene un color muy bonito en esas flores su precio es de 40 dólares pero está incompleta le faltan las tazas hasta aquí llegó el vídeo amigas hermosas espero que les haya gustado esta decoración que les mostré de esta tienda y muchísimas gracias a todas nuevamente por el apoyo que me han dado se los agradezco muchísimo espero verlas en el próximo vídeo cuídense mucho